El polista, de 36 años, está internado tras caer de su yegua e imaptar pesadamente contra el suelo. Aunque por suerte evidenció alguna mejoría y el cuadro se alivió un poco con respecto al de la semana pasada, Clemente Zabaleta, el hijo de la trilliza de oro María Emilia, sigue peleando por su vida en un hospital de los Estados Unidos donde está alojado desde que se accidentó gravemente al caer de su caballo en pleno partido de polo. En su cuenta de Twitter, las trillizas postearon la foto de un momento que compartieron madre e hijo y pidieron por su recuperación. Vamos corchito. Apareció escrito en la cuenta oficial de las trillizas junto a tres emojis, uno de dos manos entrelazadas en forma de plegaria, otro con forma de corazón y el último un músculo contraído que hace fuerza, y una foto que sensibilizó a las miles de personas que la observaron. En la imagen se observa la mano de Clemente Zabaleta fuertemente aferrada a la de su madre, que viajó en cuanto pudo para estar con él. Hace unos días, en Palm Beach, Clemente Zabaleta estaba jugando un partido por la World Polo League. El hijo de la trilliza y de Clemente Zabaleta padre, le legó tanto el nombre como el apodo, ya que al papá le dicen corcho, formaba parte del equipo de alegría junto a los también argentinos Agustín Merlos y Juan Bollini. Enfrentaban a Catamount, donde juegan Pablo Pérez, Ignacio Novillo Astrada y Victorino Ruiz Yorba. Estaban en el segundo Chukeri con el resultado 3,3 cuando sobrevino el golpazo. En un momento, según pudo verse en un vídeo que apareció un puñado de horas después de conocerse la noticia, Zabaleta fue a buscar la pelota apareado con un jugador rival. Lanzado a toda velocidad, el ejemplar equipo frenó violentamente su marcha y el jugador salió prácticamente despedido, golpeando pesadamente contra el suelo. Luego de unos 15 minutos de incertidumbre y gritos desesperados explotando en el aire, Corchito Zabaleta fue trasladado a un hospital en un helicóptero sanitario. El primer cuadro fue un directo a la mandíbula, tenía un coágulo en la cabeza, con una lesión en el tronco del cerebro, más varias costillas fracturadas y un pulmón ensangrante, muy averiado. Su estado era crítico, según se informó. Tras una cirugía efectuada en forma urgente, Zabaleta quedó alojado en la unidad de terapia intensiva, UTI, y con el correr de las horas se informó de leves mejorías y de que había despertado, mientras sus familiares se iban manifestando en redes sociales elevando todo tipo de plegarias para ayudar a la recuperación del muchacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!